hola hola deco amigos somos aldo vega y rodrigo jara del blog del decorador un estudio de diseño interiores donde decoramos casas que se vende revista pero a precios de retail en este capítulo hablaremos sobre nuestros nuevos servicios online y este nuestro primer capítulo que estamos grabando a la distancia remotamente si nos costó unos minutitos ahí lograr configurarlo pero ya estamos bien así que espero que esté grabando ese todo que no nos vamos a cortar con una sorpresa al final oye pero todo esto igual tenemos que hacerlo porque es necesario estar en las casas estamos aquí guardaditos si es justo y necesario así que ojalá que resulte bien esto oye pero qué hay hecho esta semana bueno yo hemos estado aquí en cuarentena por nosotros hemos estado en la casa trabajando todo remotamente toda la oficina con rodrigo nosotros hicimos un par de montajes la semana que vi pasada y fue un poco intenso porque lo hicimos solo para no contagiar nadie para que nadie se arriesgara fuimos los dos solos a hacer el montaje así que nos tocó pero fuerte y lo más chistoso que igual estábamos así con distancias sociales entonces era como si claro no 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 la idea era no 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 toparnos así que estábamos bien lejos igual fue chistoso si si fue entretenido pero no no podríamos haberlo mantenido por el tiempo además que ahora la cosa está mucho más grave si bueno si eso es lo que dicen como que los contagios van a ir aumentando exponencialmente con los días así que decidimos solos parar todo y por lo mismo también nos estamos reinventando pero ya les vamos a contar un poquito más adelante de eso lo que sí les quería contar es que bueno yo que estaba haciendo pero he aprovechado de ponerme al día viendo tele ahora que he tenido tiempo a estar en la casa no podía ir al campo tampoco así que me dedicado a ver alto netflix va a tener que quedar acá en santiago nomás es el llamado o sea vaya a estar después vaya a estar así como quien corta la huincha para cuando llegue allá que ya sabía que vaya a hacer si a tener todo programado ya no quiero puro quiero puro ir pero por ahora no se puede nomás pues de hecho el llamado está en la autoridad es que uno no se vaya a su casa de veraneo que se quede en su casa principal porque en realidad los centros de salud no dan abasto si uno se enferma ya es más complejo que enfermarse en santiago por ejemplo es que igual igual le encuentro un poco desubicado el tema de que las personas se vayan fuera de a su segunda casa está bien su segunda casa pero está yéndote a otro lugar que dijeron que no te que ojalá no salgas de tu casa me acuerdo que es súper desubicado de parte de esas personas claro francamente 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 sí de hecho yo veía unos vídeos en argentina que la gente estaba yendo así habían filas eternas para poder salir de buenos aires sí mi hermano no se pudo ir claro bueno mejor que llegar acá y que ibas a estar haciendo ya sola el pololes iba a ir en abril entonces iba a estar sola sola sí iba a estar sola sola oye oye pero ya que he visto de tele mira he visto varias cosas he visto varias cosas interesantes empecé a ver un reality que se llama restaurante en apuro me encantó porque es como kitchen nightmares has visto kitchen nightmares de hecho que también hice una versión chilena pero a mí que me pasaba que ese programa en particular no me gusta mucho porque el chef ram se lo encuentro como demasiado pedante como muy es como muy desagradable como que como que se va muy en mala con toda la gente como que lo humilla es que son demasiadas humillaciones entonces no claro no 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 de hecho no me ha agradado para nada ese programa pero acá me encantó el elenco todo bueno este programa se trata de que van a ayudar a restaurantes que están con problemas ya pero restaurantes que están en todo el mundo entonces en el primer capítulo van a un restaurante en Malta que es una isla en el mediterráneo precioso todo así muy islas griegas ya y después después del segundo capítulo se van a Hong Kong a Taiwan oye pero que que alta plata tiene no mega presupuesto pero es que Netflix otra cosa después del tercer capítulo están en afuera de en Canadá como a cuatro horas de Toronto o sea de verdad se van así como a lugares muy extremos de un extremo a otro o sea no lo he visto entero todavía he visto algunos capítulos pero estoy fascinado lo que hacen es que si encuentran estos restaurantes que tienen como algunos problemas y lo ayudan a poder a echar a salir adelante claro primero son tres expertos las personas que asesoran y como que todos son bien carismáticos bien simpáticos uno es un chef que le ayuda un poco a mejorar la carta una cosa una tendencia que se ve en varios programas es que la mayoría de la gente trabaja como con productos que son importados entonces gastan mucha plata en traer productos que a veces después no les llegan no sé por ejemplo tener palta en Canadá como en Canadá no se dan las paltas en Canadá no se dan las paltas a todo esto hablando de palta hay un documental hay una el Rotten también es de Netflix que el oro verde heavy heavy y también muestra ahí muestra en Chile también bueno y también hay después hay otro experto en marketing que en el fondo les explica como poder marketear mejor su restaurante como poder conseguir buenos reviews el tema de las fotos entonces bien retenido como desenfoque y también hay una chica que es diseñadora de interiores y que le ayuda a remodelar el restaurante y es bacán porque la mayoría de la gente como que lo que más se emociona es cuando ven la transformación del restaurante es que yo creo que eso es lo más es como lo más visible desde un comienzo claro todo el mundo trata de como decir claro tú has visto esta otra la nueva carta qué sé yo pero el como el punto de partida es cuando se cambia todo es como lo mismo la decoración sí sí es que eso hace mucho la diferencia yo creo que como que es un cambio físico como que uno llegar de repente y encontrarte con el restaurante totalmente cambiado igual es bien impactante yo creo que eso es lo más entretenido y hacen transformaciones bien choras así que me ha gustado mucho como también al estilo bueno el programa de todo es hermoso tiene muchas tomas con drones como aérea es todo precioso es como poder viajar es que tiene una mezcla de muchas cosas que me gustan porque es como viajar por el mundo decorar casa y comer rico oye pero que muy estilo Netflix Netflix tiene una preciosa preciosa es que el nivel de producción que tiene Netflix es otra cosa a mí también me gustó mucho otro programa de Netflix que había visto antes que muy parecido esta línea que se llama Stay Here Quédate Aquí que también hacía algo parecido que en el fondo iban renovando lugares que eran como para como para rendarlo de hecho me pasó porque la Dani mi señora me decía como oye cuando yo veo estos programas de cocina me dan ganas de cocinar y le decía me dan ganas de un restaurante pero no después se te pasa sí después se me pasa oye ¿cómo se llamaba el programa? se llama Restaurante de Napuro que en inglés es Restaurants on the Edge así que está muy bueno para que lo busquen en Netflix yo de verdad creo que a los de Coamigos les va a gustar esto bueno y otra muy parecido espérate es muy parecido uno que daban parece que en Fox que era pero eran de hoteles que también hacían como lo mismo pero en hoteles y ese se sentaba harto en decoración es que es un formato un formato conocido sí claro de hecho muy parecido a la Kitchen Nightmares pero como yo decía aquí la diferencia es el elenco es como que el elenco es mucho más más simpático más llevadero es como bonito sí bueno y lo otro que estuve mirando que también me gustó mucho es Miss Americana el documental de Taylor Swift yo no lo he visto todavía es súper bueno no tiene mucho que ver con decoración pero a mí me lo que quería compartir es que bueno ella contaba como se sentía súper presionada porque todo el mundo estaba muy pendiente de lo que ella hacía y de y que cuando pasó lo de Kanye West que todo el mundo terminó odiándola cachaste eso hoy día salió no sé si día sí ayer yo lo vi sí el tema que salió el audio completo el audio completo sí claro como que bueno cuando le pasó esto que en el fondo ella fue como despreciada por todo el mundo y la gente la odiaba y le decían así como muérete en internet ella contaba que estuvo como un año que desapareció de la no la vio nadie dijo que como que un año que no no salió de su casa pobrecita entonces igual heavy pero claro lo que a mí me me generó harta empatía porque igual pienso que eso pasa un poco en las redes sociales como que la gente se siente con libertad de decir lo que quiera como que de repente si a algo no le gusta lo que tú haces como que te lo dicen así como muy descarnadamente y sin pensar que hay una persona detrás y que a lo mejor también le duele lo que están haciendo en las redes sociales uno quiere hacer contenido que a la gente le guste y ya uno va descubriendo también cuáles son las cosas que al público le gustan a nuestra audiencia le gustan pero claro pues hay gente que después dice oye hacen todo muy igual y cuando hacemos cosas muy distintas a la gran mayoría de nuestras personas no le gusta tanto porque la gente se acostumbra a ver una cierta imagen un cierto tipo de proyecto o por ejemplo pienso yo en otras categorías puede ser una misma moda o no sé un mismo tipo de producto y cuando uno se sale de eso a la gente tampoco le gusta entonces es súper difícil tratar de darle gusto a la gente y lo que me gustó mucho de Taylor es que ella contaba de que finalmente se dio cuenta de que no que no tenía que seguir complaciendo a la gente que tenía que hacer lo que a ella complacerse claro hacerlo por ella claro que en definitiva yo siento que es más o menos lo que nosotros hacemos hacemos cosas que a nosotros no nos parece que están bien o sea si al resto le gusta bacán si no le gusta bueno pueden buscar otras personas que le gusten pues yo no sé Rodri yo creo que quizá tú lo ves así pero para mí no es tan así yo igual trato de mostrar contenido que a la gente le guste como que y de hecho yo ya sé como yo en general me entro en las redes sociales y me doy cuenta como hay ciertas cosas que la gente no van a tener tan buen engagement que la gente no le da tanto me gusta y es súper difícil como en el fondo como generar contenido original en esta era donde donde estamos como compitiendo con nosotros mismos por los contenidos como cuando uno puede tener un contenido muy exitoso y después otro que no le gusta tanto a la gente y es como esa lucha permanente entonces creo que no sé a mí me pareció como entendí entendí mucho de dónde venía lo que ella sentía es que lo que le pasa también a bueno a Taylor que yo también igual yo siempre le creí porque no sé como que pero en definitiva es como es eso de la exposición imagínate las personas que realmente ella que es súper famosa o sea cuánto le tiene que afectar el tema de que alguien le esté tratando de destruir su carrera haciendo que de repente su carrera son tan frágiles porque pasan su carrera en función de lo que le gusta a las demás personas entonces en ese sentido cuando nosotros estamos súper expuestos por lo mejor porque lo que nosotros hacemos también se basa en lo que le pueda gustar a las demás personas sí pero yo me sabe nosotros estamos igual en un medio mucho más pequeñito pero me imagino lo que debe ser como en el caso de ella como que estar así de expuesta que tiene millones de seguidores que todos los medios hablan de lo que pasa entonces igual es heavy es heavy es heavy yo en ese sentido por ejemplo la la Cammy de Brock todo me gustó igual lo hace chistoso el tema de las Kim de las Kardashian pero igual ellas tienen súper manejado el tema cómo se mueven por qué es lo que hacen cómo no lo hacen y al final de todos aprovechan de todas circunstancias entonces es como otra forma de poder tomar esta parte de ser famoso sí pues yo creo que ellos también como que han buscado manera de manejarlo por ejemplo yo recuerdo que Kim decía que ya no nunca había los comentarios claro como que le hacía daño igual te hace mal te hace mal si al final igual todos somos personas o sea yo creo que mientras más más cosas le diga a una persona más cosas malas le diga a una persona es una persona igual o sea te puede caer súper mal pero tiene sentimientos y de repente claro y de repente pueden haber mil comentarios positivos pero hay uno negativo y a lo mejor te queda dando vuelta ese negativo yo me imagino también como al nivel de exposición que tienen estas personas tan famosas que debe ser súper intenso como gente también más extrema que le dice así como mátate y hay personas que lo hacen bueno es poder de la palabra una palabra puede cambiar el mundo sí bueno don Rodríguez ¿y usted en qué está o está en cuarentena? yo esta semana bueno aparte de de aquí también trabajar junto con el equipo más o menos ser partícipe de poder anunciar el tema de los servicios que vamos a hablar un poquito más adelante yo como vivo solo mi pueblo lo vive por acá cerca entonces al final decidimos pasar la cuarentena juntos para poder hacernos compañía obviamente sí porque que fome estar solo es que es terrible porque imagínate te deprimí aparte que en Gorda hay como una bestia porque no tenía nada que hacer entonces cuando no tenía nada que hacer comí claro ¿cachai? entonces igual he tratado de ver cosas así que como meditación alguna otra cosa como para poder tratar de salir un poco de la de la rutina con Pablo también jugamos por ejemplo hemos jugado cartas hemos jugado juegos de mesa que hace mil años nos jugábamos y ¿sabéis qué? es súper entretenido en ese sentido es como que no he visto tanta tele pero sí me he dedicado a hacer más cosas así como de casa incluso le le ayudé a Pablo a hacer su muro galería y lo pegamos con esto porque él no quería hacer perforaciones en su muro ya entonces terminamos poniendo de estos pegotines porque él tenía muchos de estos ganchos que después se despegan ¿de los Coman? de los Coman pero no son Coman son Tesa ah ya ¿cachai? entonces hicimos el muro galería obviamente pesamos los cuadros porque tuvimos que pesar algunos para saber si acaso resistían o no resistían eso es súper clave porque si no terminan cayéndose exacto y entonces claro hay unos que sirven de un kilo otros de 50 gramos un kilo dos kilos dos kilos el más durito que usamos incluso tenemos que esperar por ejemplo 24 horas para poder colgar uno o sea lo pusimos dijimos ya aquí queda pues como ya queda bien lo sacamos y esperamos 24 horas para que eso quiera porque eso dice las instrucciones y eso es súper clave o sea yo creo que las personas no leen las instrucciones y por eso se tienden a no tener el resultado que se espera ahora el muro de Pablo el muro de la casa de Pablo no es de papel o sea también digámoslo el papel que venden en los departamentos las casas ahora son medio encomados entonces este tipo de productos tienen que no sirven tanto para este tipo de superficie medio encomados la casa de Pablo tiene pintura solamente es un yeso es más fácil y pintura claro entonces la superficie es súper porosa entonces quedó súper bien así que estuvimos haciendo eso en su muro galetía de su living y después de la salita de estar porque tiene una salita de estar de TV entonces sí que estuvimos haciendo y eso estuvimos cinco días y el domingo nos dijimos ya tenemos que cambiar de locación y nos vinimos para mi casa así que esta semana voy a estar en mi casa una semana hay que van a estar turnando como de casa claro por cambiando de locación porque nos aburrís también claro como no se puede salir a la calle entonces se cambian de departamento aparte que los departamentos no son tan grandes entonces no es como una casa en una casa tú tenés muchas más cosas que hacer tú también en tu casa tenés mucho más espacio pero mi departamento es como living, comedor todos juntos y aquí es como casi como por favor pasemos por el ladito claro no te entiendo de hecho a mí me pasó el otro día yo estaba bien aburrido estar adentro y había y cuando fui un día fui a comprar al supermercado como si el mundo se fuera a acabar y compré muchas cosas antes de que la semana pasada y dije ya no voy a comprar carne para hacer asado en algún momento así que el domingo hicimos un asado igual fue rico porque como era como estábamos en el patio pero como que nos sentíamos fuera claro te sentías fuera pero las personas que vivimos en departamento es que tú hicimos una reunión con el equipo y no sé parece que tú preguntaste o no sé quién fue como ay que pena las personas que viven en departamento así fue como muchas sí sí no imagino porque está en nada metro cuadrado a mí me da miedo salir igual salir porque tengo que bajar ascensor vivo en un piso 25 entonces salir en el ascensor te expones a microbios y es como ay estoy súper ficooseado tú sí tú estás súper ficooseado sí yo sí heavy heavy me imagino tú y Pablo las de potencia juntos sí de hecho cuando salimos de la casa fuimos con guantes fue operación comando así como con guantes ya tú es el que abre las puertas ya yo paso solamente sin tocar nada con más caray todo después cuando llegamos aquí a mi casa sacamos los zapatos los desinfectamos también las fuentes que traíamos nos tiramos todos para la logia nos sacamos la ropa completa nos bañamos aquí ya y ahí recién pudimos interactuar después de lavar las manos hoy no pero sí igual es que estamos medio circunstancias pero hay que hacerlo yo creo que más allá de quizás se ve como súper extremo pero para problemas extremos hay medidas extremas y ustedes se fueron bien al extremo yo no quiero vivir en comunidad si es distinto por ejemplo aquí no sé pues yo tengo un vecino que tenga coronavirus se mete al ascensor toca alguna cuestión y ya oye te parecía mover a hablar del tema de hoy por supuesto y bueno queríamos darle la novedad de que ahora estamos empezando a hacer este servicio de asesorías algo que muchos nos han preguntado aunque parezca ya cliché pero sí mucha gente quería esto porque entendemos que de repente uno no tiene toda la plata para poder hacer una renovación completa como la que nosotros hacemos habitualmente pero uno igual a veces necesita como esa ayuda alguien que te diga como está bien ese cuadro ahí queda bien esta mesa muy grande muy chica como poder aclarar esas dudas más específicas así que empezamos a ofrecer este servicio de asesoría sí y lo genial es que igual claro como escuchamos a las personas que tenían este tipo de problemas que en verdad son chicos de repente a mí me pasaba que cuando antes revisábamos casa íbamos a casa de repente tú decías pero tú no necesitas tanto qué querés más hacer porque tenés bien el espacio está bien está bien distribuido podés mover aquí podés mover allá pero claro no necesitas esto lo que nosotros hacemos habitualmente entonces con estas opciones vamos a tener mejor y bueno y aquí tenemos tres planes que es lo que vamos a hablar ahora el primero el primero es la asesoría online ya que esta es la modalidad más sencilla donde hacemos una videollamada con nuestro asesor asesor en terreno Pedro claro Pedro entonces ustedes pueden hablar con él y le muestra el espacio ustedes le muestran la casa le muestran como todos los espacios y él les va dando como consejos así bien concretos como de qué hacer en cada caso qué cosas que mover qué cosas que ir ajustando para que ustedes puedan tener una idea bien concreta de mejoras puntuales sobre todo esto es muy útil para las personas como decía Rodrigo que tienen como ya tienen más o menos resuelto su casa necesitan tener como resolver cosas muy puntuales o también personas que a veces no tienen bien claro lo que quieran necesitan tener como una idea más general ya que les basta como con esta introducción no necesitan como una propuesta diseño tan acabada sino que más bien como ya como aclarar dudas claro de repente por ejemplo no sé tienen un espacio muy fome y decir miras aquí aquí te caería bien una pintura de repente a las personas les da miedo hazte ese tipo de decisiones entonces es una súper buena opción para ello o por ejemplo no saben qué cuadro poner claramente los cuadros son solamente cosas que a uno le guste pero quizá el tamaño puede ser quizá cuánta la cantidad en qué posición entonces todas esas cosas pueden resolverse en esta asesoría hablando claro o por ejemplo de repente uno tiene cosas heredadas y también ahí Pedro le va a decir esto amiga sí amiga no para que la gente pueda entender cómo realmente qué cosas vale la pena mantener de repente incluso cuando nosotros con Rodrigo también le hacíamos visita muchos nos comentaban como oye no es que tengo esto pero en realidad no me gusta y a mí muchas veces me pasaba que le decía como pero ese móvil está tan lindo ¿por qué te vas a decir? a mí también sí como que también nosotros en ese sentido a veces somos los que salvamos algunos muebles que los clientes no quieren quedarse con ellos sí es que pasa mucho porque las personas igual de repente no saben cuál es el real potencial de los muebles que tienen o de las cosas que tienen entonces en esta asesoría quizá pueden ver este mueble y decir oye no sé dónde lo podría poner qué me sugieres tú quizá en esa en esa posibilidad es oye lo podría usar para esto o podría ponerlo por ejemplo en tu dormitorio podrías utilizarlo de esta forma entonces esa es la idea de esta asesoría yo creo que además que cuando uno ve mucho tiempo las cosas y es como ya ya como que uno se acostumbra y como que fome ya como que ya lo he visto ya ya no quieres más con eso en cambio cuando uno lo mira como con distancia puede ver cosas que a lo mejor la otra persona ya no la ve como que no le ve el valor y nosotros no somos capaces de poder mirar bien como el objeto en sí no solo como desprenderse un poco de de repente de esta otra cosa que es como un valor más emocional que tienen los objetos y decir como en realidad ¿sabes que esto funciona o no funciona? hay que agregar una cosa que sea de tal tamaño no sé como bien específico sí ¿sabes que? y esta asesoría funciona súper bien para nuestros seguidores que están haciendo su departamento uno a uno paso a paso y que de repente se siente como medio parado y dice escucha ¿qué hago? y obviamente no quieren contratar a alguien porque no tienen tanta la luca entonces esta es una súper buena solución para ellos para decir ¿sabes que? va a ir bien vamos bien encaminados agrega esto 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 y después pueden seguir haciéndolo como ellos solitos sí de hecho bueno y para también entendiendo cuál es la contingencia que tenemos actualmente la idea de esto es que sea solo una videollamada cosa de que uno no se exponga que no entre nadie a tu casa igual uno por la través de la videollamada uno puede mostrar bien en su espacio como que poder asesorar bien frente a lo que uno está viendo y también le lanzamos un precio de promoción de 59 mil pesos así que está súper económico para que puedan aprovechar y hacer todas las preguntas que se les ocurra que encuentro que una buena alternativa para poder hacerlo y en realidad era algo que hace tiempo que no habían pedido nosotros realmente como por la organización que teníamos hasta antes de que pasara todo esto no teníamos mucho espacio para poder hacer este tipo de asesoría pero ahora que estamos como en modo cuarentena hemos tenido que ahí salir de nuestra zona de confort sí bueno obviamente todas estas asesorías están por tiempo limitado o sea lo vamos a mantener mientras bueno ahí vamos a ver hasta cuándo lo vamos a mantener la idea es que no sea continuo porque nosotros tenemos que seguir existiendo pero esta es una súper buena oportunidad para todos ellos que nos pidieron asesorías online claro porque la verdad es que el foco de nuestro negocio de lo que hace el blog es las remodelaciones totales entonces por eso mismo esto es como una edición limitada por tiempo limitado exacto perdón Rodrigo pero qué pasa si uno quiere algo algo más que eso yo quiero que un ejemplo que me hagan una maqueta bueno en ese caso tenemos la asesoría especializada la asesoría especializada se trata de que uno de los presentadores va a tener una reunión de una hora con la persona va a elegir un espacio y van a estar conversando sobre de lo que se trata el hacer el diseño de este espacio entonces la idea es que mostremos fotografías que puedan definir algún estilo ellos les van a dar opciones de muebles que pueden hacer que no lo que no pueden hacer en el espacio y obviamente los clientes o futuros clientes nos van a entregar medidas con esas medidas los chicos después que terminen la reunión van a hacer una maqueta una maqueta virtual con la distribución y el diseño más o menos como podría quedar ahora no les vamos a poner todavía el tema de qué muebles vamos a utilizar ni nada sino que para que tengan un panorama general de cómo se va a ver el espacio ahora si de repente uno quiere quiere decir ya bueno me gustó esto pero también yo quisiera poder comprar las cosas yo mismo y que en el fondo me digan que me digan qué comprar y yo lo compro pero no quiero que el blog se encargue de poner las cosas yo las pongo ya si tú quieres eso tenemos la otra opción pagando un poquitito más donde nosotros te vamos a dar un listado de compra es casi como una lista de supermercado donde tú vamos a tener exactamente todos los productos que tú quieres para que se vea tan bonito como lo dejamos en la maqueta y con eso te lo enviamos y con eso tú lo puedes comprar en el tiempo que tú quieras y en el formato que tú quieras oye y qué pasa si me presentan un diseño pero no me gusta hay cosas que no estoy tan de acuerdo podrías tener alguna opción de corrección obviamente también con un precio les voy a dar también los precios al terminar esto y con eso podríamos hacer las modificaciones que sean necesarias obviamente la idea es que la primera reunión se tenga todo resuelto como van a tener una reunión de tú a tú con el diseñador es mucho más rápido es mucho más sencillo o sea nosotros trabajamos en esto entonces es mucho más rápido poder desarrollar algo en una primera reunión pero si quisieras ver esta otra opción pagando un monto puedes obtener esta corrección claro y bueno este tipo de proyectos lo realizan también los diseñadores de nuestro equipo entonces de verdad son las más personas que se encargan de hacer todos los diseños que nosotros estamos instalando semana a semana y como que ya tienen la expertise para poder darle el toque preciso en el fondo ustedes se van a la segura de que esto va a quedar pero impecable como el blog como el blog bueno el valor de la asesoría especializada ¿cuánto cuesta? 249 249 por habitación si tú quieres la opción de el presupuesto 49 mil pesos vale hacer el presupuesto y si quieres una corrección adicional 79 mil super buenísimo y donaldo ¿qué pasa con nosotros? con tú y yo ¿vamos a hacer algún tipo de asesoría alguna vez? pero por supuesto porque hay muchas personas que quieren que estemos nosotros ahí ahí mismo en persona y no es por darnos oye no es por darnos de vivo lo que pasa es que nosotros en realidad tenemos que hacer ponernos muchos sombreros y hacer muchas otras cosas dentro de de lo que es el blog pero también nosotros estamos aquí prestando este tipo de asesoría VIP como le hemos llamado donde nosotros nos encargamos de hacer todo el proyecto nos encargamos de diseñar la maqueta de poder tener las reuniones vía remota para que podamos ahí interesarlo en tu proyecto y poder explicarle a cada uno y ayudarlo a llevarlo hasta la realidad espérate si eso significa que tú y yo o tú tú y yo juntos no es tú y yo sí claro la idea es por turnarnos porque si no la verdad es que coordinar la agenda va a ser una locura pero la idea sí es que uno pueda hablar con nosotros con uno de nosotros para poder ahí hacernos cargo del proyecto o sea a mí me entusiasmo demasiado porque hoy en día esto volverá a nuestros inicios sí hoy en día la mayoría de los diseños que lo arma el equipo de diseño yo me encargo de aprobar y validar cada una de las cosas que ellos hacen pero yo no meto las manos en la masa en el día a día así que esta es la oportunidad de tenerlo ahí a nosotros mismos diseñando y haciéndolo todo lo cual me parece es heavy porque sí es heavy porque nosotros con Aldo empezamos el blog haciendo exactamente todo lo que hacía todo el equipo pero éramos nosotros solamente era heavy y volver a hacer maqueta volver a hacer asesoría y todo eso igual nos tiene como entusiasmados sí sí así que también está esta posibilidad y esto cuéntame Rodrigo cuáles son los valores para que los te conmigo mira los valores son un poquito más caros obviamente por habitación vale 499 mil ahora si quieres la opción para entregarte el presupuesto son 59 mil adicional y por una corrección adicional son 99 mil así que ya saben tienen las 3 opciones para que ustedes puedan tener nuestra asesoría de manera remota y que podamos ayudarle nosotros y todo el equipo del blog a poder decorar su casa y que quede soñada como siempre quisiera lo bueno es que hay hay opciones para todo para todos los bolsillos que podrían hacer que su espacio se vea mucho mejor y que se vea como lo que nosotros hacemos siempre si la idea es que poder tener un pedacito nuestro en su casa así que bueno esperamos que también les guste y quisimos hacer este capítulo un poco para poder explicarles más en detalle en qué funciona este tipo de asesoría y que también todos se puedan informar y estar más claritos al respecto sí pronto vamos a volver con la revisión todavía de los porque nos quedan hartos estilos recuérdalo sí no nos quedan muchísimos pero igual quisimos hacer una pausa porque necesitamos hablar de los temas también sí pero los estilos vamos a seguir vamos a seguir oye rato te lo digo te parece si vamos a nuestra sección favorita me tinca no sonó no sonó sí lo que pasa es que esto no funciona muy bien para poder hablar al mismo tiempo ¿qué te tinca esta semana? esta semana me voy a matar las lámparas colgantes en las salas de estar ¿dónde te voy a matar? de hecho yo tengo una en mi casa sí pues sí yo sé que tú tienes una en mi casa encuentro que se ven súper lindas no están tan utilizadas pero en general siempre tengo los focos direccionales yo de hecho en mi casa también tengo un foco direccional que si bien funcionan súper bien para poder iluminar cuadros yo creo que hay espacios que funcionan mucho mejor con lámparas colgantes y creo que hay que sacarle provecho obviamente para las personas o sea perdón para las casas o departamentos que tengan la iluminación en el centro y que no te vayas a pegar en la cabeza porque por ejemplo si pones una una lámpara colgante que está justo debajo del sofá te va a pegar en la cabeza todo el rato que te vayas en el centro del espacio claro por ejemplo yo la tengo puesta justo al centro del espacio del living pero está sobre la mesa de centro entonces queda o sea igual es imposible pegarse la cabeza en ella porque igual está puesta bien alta pero pero si no fuera el caso yo siempre recomiendo como ponerla sobre la mesa de centro cosa de que uno no se pegue en la cabeza o sea esa es la idea siempre la mesa de centro porque así no te caes en la cabeza y evitas que de repente las personas dicen oye a qué altura bueno en este caso las lámparas colgantes tienen que quedar mucho más altas también porque uno se sienta uno hace más interacción claro o sea debieran quedar colgando como a dos metros igual yo creo que depende un poco de la altura de la gente en la casa yo siempre digo porque si uno en realidad la casa si es bajito puede darse esos lujos y ponerlo un poco más abajo si son como se llaman alemanes vikingos que miden como dos metros diez claro no quizá es mala idea y en ninguna casa en Chile por lo general no no claro además que los techos en Chile igual son bajos en general las casas tienen techo bajo si porque tienen 2.35 que es el promedio y 2.20 que es lo básico oye Donati a ti que te tincas es que me tincan los helechos y me gusta bueno a mi siempre me ha gustado pero ahora como que he visto estos helechos gigantes de hecho cerca de la cabaña hay una cascada ¿el espada? ¿el helecho espada? no estos gigantes helechos que miden dos metros de alto mentira nunca he visto en la cascada que está cerca de la cabaña ahí hay un helecho así gigante y maravilloso entonces estuve mirando ahí una foto en instagram de unos jardines interiores con helechos gigantes encuentro que se ven tan bonitos es que son bienes culturales bueno y los helechos pequeños también a mi me gusta mucho el culantrillo que es un helecho que tiene como el culantrillo uno que tú y yo teníamos que tiene una hojita muy pequeñita ¿ya? que también le llaman palito negro el que siempre quise que tú me dieras y nunca me viste y al final yo me compré y se me murió igual es delicado pucha a mí también se me murió es delicado sí nos lograba ahí el equilibrio perfecto para que crezca bien es mega delicado pero es tan lindo bonito bonito me tinca tú me tinca tú me tinca sí oye y si vamos ahora a la sección favorita de todos los decuamigos amiga no en cámara lenta sonó eso cuéntanos don Rodrigo ¿cuál es tu amiga no esta semana? bueno amiga no para esta semana son las alfombras cortas en el comedor creo que la alfombra en el comedor es uno de los errores mayores que he visto muchas veces en muchas casas porque los dejan cortos nosotros hemos hablado harto de alfombras hicimos un podcast también de solo alfombras hablando solo de alfombras y que comentamos la distancia que se necesita que la alfombra cuando uno la silla para atrás la silla siempre tiene que quedar sobre la alfombra claro y el amiga no es para las alfombras cortas y yo he visto muchas personas incluso los seguidores que siguen poniendo alfombra y dice no y que pasa si le pongo una alfombra y tiene un living en el comedor todo junto y tiene una alfombra así pero gigante en el living y tiene una alfombra en el comedor también cosa que no quiere espacio para una alfombra y no 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 es incómodo de hecho yo he visto harto que muchas veces tratan de poner esta alfombra redonda sobre mesa redonda y no se ve bien y no se ve bien bien incómodo además porque como que uno termina arrastrando la alfombra con las patas de la silla si entonces bueno en ese sentido vamos a decirle amiga no y no y no bueno chicos esperamos que les haya gustado este capítulo del podcast de manera remota edición especial espero que se haya escuchado bien y si no bueno perdón perdón por existirme perdón pero es lo que es lo que podemos hacer hoy en día bueno y como siempre síganos en nuestras redes sociales arroba blog decorador y suscríbase para recibir las notificaciones cada semana cada semana tanto en spotify como apple podcast ivox y youtube recuerden que en youtube pueden escuchar los 36 capítulos si así que ya saben nos vemos la semana que viene sin falta chao 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 chao